Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis, bienvenidos a esta partida con Tuzco En la que bueno, aquí estamos con el nuevo DLC y vamos a intentar formar el Imperio Inca Para ello, pues tenemos que ganar esta guerra y esta guerra va a ser bastante complicada Estamos en guerra contra Isma, que es Lima, Huila, Cajamarca y Quito En nuestro bando tenemos a Chachapoya y tenemos a Chimo Vamos a ver si podemos ir sacando a gente de esta guerra, va a estar complicada, el control del sur ya lo tenemos Nos falta controlar en el norte, vamos a ver si podemos sacar a Huila de esta guerra sellando su fortaleza y sellando sus territorios Y vamos sacando poco a poco a gente de la guerra porque si no se nos puede complicar muchísimo Así que dicho esto, vamos a darle a play, a ver si cae el asedio de Lima también Y podemos usar estos ejércitos para ir debilitando al ejército enemigo y podemos ir avanzando Pero bueno, poco a poco, aquí vienen las 4000 tropas de mi vasallo a ayudar Y bueno, pues nada, vamos a ver, vamos a ver como será esta guerra Le damos a play, continuamos y vamos a intentar, pues eso, si conseguimos ya conquistar todo el norte Pues conseguiremos formar el Imperio Inca Así que nada, y a ver si conseguimos sacar algo de dinero de esta guerra también para colonizar estos tres territorios Que los podemos colonizar por 50 ducados cada uno Perder 50 poder diplomático o 10 de prestigio Mira, voy a perder prestigio en este caso, antes que poder diplomático Y bueno, vamos a ver, vamos a ver si conseguimos, como os digo Que caigan estas fortalezas lo antes posible Y ir sacando a gente de la guerra A Ichima no lo vamos a poder sacar de la guerra Porque es el defensor principal Así que quizás esta fortaleza la tendremos que haber dejado para lo último Asediarla para lo último Pero bueno, ya que estamos asediando, terminamos de asediarlo De hecho están todas las tropas aquí, están las tropas de Chimu, de Chachapoya Y de mi vasallo aquí, anexionados a mis mercenarios Así que bueno, vamos a ver si terminamos de asediar esto Y podemos seguir avanzando y ir haciendo batallas contra el enemigo Hasta conseguir, pues eso, ganar esta guerra En principio le sacamos bastante calidad militar Porque le sacamos tecnología militar Nosotros estamos en tecnología militar 4 Ellos están en tecnología militar 2 Para la moral extra que me da la reforma que hice 10% de moral extra Que también se tendría que notar bastante Así que perfecto, hemos abierto brecha en los dos asedios Así que caerán relativamente pronto Caerán relativamente pronto Con un poquito de suerte 14% Vamos a ver este Este se queda en 7% Nos están haciendo perder bastante sol la desca Eso puede ser un problema Ahora de luchar después Pero en principio con la calidad militar que les sacamos Deberíamos conseguir ganar 28% Vamos a ver si esta avanza 35% Bien, bien, bien Va avanzando Va avanzando A ver si caen Y podemos seguir avanzando Y sacar a gente de la guerra Cuanto antes Pero bien Está saliendo De momento Un buen inicio Con Cusco 49 y 42% Está saliendo Un buen inicio Con Cusco Ya tenemos el control De todo el sur Ahora vamos a controlar Todo el norte Sigue haciendo misiones Y Y bueno Poco a poco Lealtad de los panacas Vamos a ver si podemos conseguir lealtad De alguna manera Con los panas Con los panas De esta forma Podemos conseguir lealtad Por aquí Desarrollo de los templos Mal lealtad Con la educación clerical Vamos a ver Si conseguimos lealtad Con los panacas Para hacer la misión Esa que nos piden Vale, bien, bien Por aquí 57% 49% A ver si va cayendo Tenemos el edicto Aquí a nivel de desarrollo Que ya lo podemos quitar Ahí ha caído La fortaleza De los Huila Vamos a seguir Darle al completo Y sacarlos de la guerra No voy a iniciar batallas De momento Con mi ejército Vamos a esperar A que vengan Este ejército de mercenarios Que es donde están también Mira, ha caído Lima también Perfecto Que es donde están Todas las Las tropas de mis aliados Y ahora sí que vamos a ir Haciendo batallas Ahora sí podemos sacar A Huila de la guerra Le pedimos todo el territorio Y lo sacamos de la guerra Vale, podemos pagar Un préstamo de 1% de interés De momento no me interesa Vale, ha salido Lana En Kamana En Nazca No ha salido nada Kamana, Lana Y aquí a ver que sale Vale Vamos a ir avanzando Poquito a poco Aquí van a pillar a mis A mis vasallos A ver si llega Chimu a tiempo a reforzar No ha llegado a tiempo A reforzar Chimu Aunque Chimu Debería ganar esa batalla Bien, bien Chimu gana la batalla Bien, bien, bien Uff 34.000 tropas ahí Enemigas Que pueden ser un problema Vamos a empezar En el asedio Cajamarca Huila Huila se saldría De la guerra ya Si le pedimos No me dan todo Y dinerito Para hacer colonias No me dan todo Así que vamos a esperar A que me den todo el territorio Y full dinero Por supuesto Vale Podríamos atacar aquí A estas 32.000 tropas Sin la ayuda De esas tropas de Chimu Lo dudo Vamos a esperar A ir sacando A Huila Y a gente de la guerra Para que luego Las batallas Sean más fáciles Haya caído La capital De Chachapollas Estas tropas de Chimu Que vayan por separado No me gustan Prefiero que vayan Que se unan A mi ejército De hecho han sacado A Chachapollas De la guerra Y eso Pues son 5.000 tropas Que tenemos en nuestro bando Pero bueno Nosotros vamos a ver Si podemos sacar a Huila En cuanto acepten la paz Les queda poquito Para poder aceptar la paz Lo mismo haremos Con Cajamarca Y lo mismo haremos Con Quito Esto lo podemos retirar Porque ya están Las tropas de Chimu Aquí Apoyando el asedio Y nos estamos comiendo Desgaste innecesario Quito Chachapolla Y Quito Son aliado Y aliado Chachapolla Se ha aliado Con Quito Bueno A Quito Lo intentaremos Reventar Lo intentaremos Pues conquistar Todo el territorio Nos podemos ir Anexionando A nuestro vasallo Cuando terminemos La guerra Ha salido Ganado Narequipa Bueno No está mal ganado En Nazca Ha salido oro Eso es lo que queríamos En Nazca Ha salido oro Justo lo que Necesitábamos Y queríamos Perfecto Pues en Nazca Ha salido oro Así que ni tan mal Vale Huila Se sale de la guerra Todavía no Todavía Huila No se sale de la guerra Pero Consiguiremos Que se salga Cajamarca Lo mismo A ver si cae A su fortaleza La sediamos Vamos sacando A gente de la guerra Que no queremos Acabamos corrupción No pasa nada Irá bajando Poquito a poco Aquí vienen Nuevas tropas De Kalchaki Y a Kalchaki Y a Kalchaki No lo admesionaremos En cuanto terminemos La guerra Porque mientras Estamos en guerra No podemos En cuanto acabe La guerra No lo admesionamos Jóvenes de Oruro Ganamos autoridad Pero más disturbio Me parece bien Vale Huila De momento No queda Rapaz No Pero está Muy cerca De quererla Vale Hemos Conquistado Cajamarca No sé si avanzar Por ahí Deberíamos Sí Vamos a avanzar Son muchas tropas Las que tienen Vamos a Reforzar la batalla Tienen Mucha tropa Y Pues con la diferencia De Tienen más tropas Que nosotros Pero nosotros Tenemos tropas De mayor calidad Con la diferencia De calidad militar Le ganamos la batalla Y con ello Ya podemos sacar a Huila Supongo Ya podemos sacar a Huila Le pedimos todo su territorio Full dinero Y uno menos En esta guerra Vale Hacemos los núcleos Ahora vamos a hacer Lo mismo Con Cajamarca Y después Haremos lo mismo Con Conquito Menos impuestos Pero ganamos Lealtad Por aquí No Vamos con cambio Mensual de autonomía Y ganamos Lealtad Con los gremios Mercantiles Aunque me interesa Ganar Lealtad Con los panacas Para el tema De hacer la misión De cuando conquistamos Lima Necesitamos 60 De lealtad Con ellos Para hacer la misión Son con los únicos Que no tenemos De alta Por encima del 60 Vale Ha pedido este territorio Chimu No solo queremos dar A Chimu Ese territorio No solo queremos dar Bueno se lo podemos dar Y después cuando Ataquemos a Chimu Ya no lo comeremos Ese territorio Después ya Ataquemos a Chimu Cajamarca Quiere paz O no quiere paz Vamos a darle Vamos a darle Si quiere paz Pedimos dinerito También Y uno menos Vale Podemos usar La decisión De aventurarse En tierras tribales Ya tenemos Cochabamba Colonizándose Y faltan Mossos Y madre de dios Necesitamos Otros 50 Educados Para ello Hemos hecho La misión De conquistar Cajamarca Nos dan 10 de tradición Militar Y Sorte un general Con tradición 50 Un general Bastante bueno Vamos a poner aquí Ya General de dos Estrellitas Vamos a matar Ese ejército De ahí Y nada Esta guerra Está ganadísima Ya Hemos conquistado Cajamarca Lo malo Que este territorio Se ha quedado Chimu Así que A Chimu Le tendremos Que Que quitar Como aliado Después de esta guerra Y comérnoslo Y lo mismo Con Chachapoya De hecho A Chachapoya Lo podemos disolver Ya la alianza Con ellos Porque ya no están En la guerra Disolvemos La alianza Con Chachapoya Para después Comérnoslo Y A Chimu En cuanto acabe La guerra Haremos lo mismo Vamos a atacar A estas dos tropas De Quito Vamos a empezar El asedio Y nada Esta guerra La tenemos Más que ganada Tienen aquí Barcos Quito Nosotros No tenemos Barcos Todavía Pero no tardaremos En construir De momento El dinero Lo vamos A gastar En Nos faltan 100 ducados Para colonizar Estas dos Estas dos Colonias ¿Qué misiones? Se me ha abierto Por aquí Después de conquistar Cajamarca Conquistar Quito Conquistar Quito Me permite La colonización De varios territorios Más Me permite La colonización De Pastos Popayán Neiva Y Pijaos Que esos son Pastos Popayán Neiva Y Pijaos Estos territorios De aquí Estos cuatro Territorios De aquí Porque necesitamos 200 ducados Más Aparte de los 100 Pues 300 ducados Para colonizar Todo Lo que nos piden Pero bueno Los conseguiremos 300 ducados Vale Se están rindiendo Ya Rendición incondicional Vamos a esperar Conquistar esto Para sacar aquí Toda la guerra Que nos den dinerito Conquistar Los territorios Ah no podemos Conquistar territorios De Quito Porque Claro No tenemos Frontera con ellos Así que no No podemos No podemos Conquistarlo Son por esos Rebels No me va a dejar Conquistar ¿Verdad? No No me deja Bueno pues aquí A Quito le vamos A quitar dinero Si me lo dan ya Lo aceptamos Aparte de reparaciones De guerra No me las dan Le quitamos 90 ducados A Quito Y suficiente ¿Ves? Ese es el problema De que Si Musa De que haya quedado Este territorio De aquí Que no hemos podido Conquistar Quito Pero bueno La conquistaremos En una En una guerra Después Después De hecho Me puedo quitar A Chimu Como aliado Puedo pedirle La paz aquí ya Como Lima Que me den Dinero que me puedan dar 20 ducados Hacemos el núcleo Y Y vamos a quitar La alianza Con Chimu Ya Está aliado Con Kuzco Y Muisca Están aliados Con Muisca No me preocupa demasiado Disolvemos alianza Y en 5 años Les atacamos Vale Se acaba la tregua Antes con Chachapoya La tregua con Chachapoya Se acaba en el 76 En junio del 76 Y con Chimu En el 77 En el 75 Con Chimu Se acaba antes con Chimu Pues atacaremos Antes a Chimu Atacaremos antes a Chimu Y después Atacaremos a Chachapoya Y después a Quito Y con ello ya Tendremos el control De todo el norte Y podremos Por cierto Puedo colonizar otra Ahí estamos Y con ello ya podremos Formar el Imperio Inca Para ello Hay que esperarse Hay que sacar la tregua En el 75 Nada 5 añitos En 5 añitos Se acaba la tregua Y podemos Podemos atacar A Chimu Después a Chachapoya Y después a Quito Con ello tendremos Todo el control Lo que podemos ir haciendo Mientras es Anesionarnos Calchaki Vamos a ir anesionándonos Calchaki Nos anesionaremos Calchaki De base a dos líderes Tengo que Eliminar a un líder Va a despedir a este Que es el malo Vamos a hacer un estado Por aquí Vamos a hacer un estado por aquí Con los núcleos Y bueno Como digo en el 75 Podemos atacar a Chimu Y a Chachapoyas En el 74 Ah es en el 74 Entonces podemos atacar Antes a Chachapoya Y a Quito El problema De atacar a Chachapoya Y a Quito Es que a Quito No le voy a poder Quitar territorios Porque no tengo No tengo frontera Con ellos Así que Hay que atacar antes A Chimu Para conseguir frontera Con Quito Y después poderle Quitarle los territorios A Quito Así que Vamos a esperarnos Hasta el 75 Para atacar a Quito Primero Vale vamos a bajar Incluso el mantenimiento Del ejército Vamos a irnos para acá 5 prestigios Un consejero más barato Que no voy a usar De momento 5 prestigios Podemos confiscar tierra Convocar dieta Estabilidad Al menos 3 Va a ser complicado Diversos Soldadesca 50% Puede ser O poder comercial En Lima Vamos con Diversos Soldadesca Por ejemplo Por poner algo Vale pues Vamos a darle Velocidad 5 Vamos a esperar Hasta el año 1475 Para atacar a Chimu Y Y después Atacar a Chachapoya Y a Quito Y con ello Ya tendremos El control De todo Todo el territorio De aquí Inca Y podremos formar El imperio Inca Con ello Podremos formar El imperio Inca ¿Veis? Me faltan Un par de territorios Solo me falta O autoridad Por más disturbios Me parece bien Me falta Me falta Aquí está Me falta Este territorio De aquí Chanchan Y Quito Y con ello Y con ello Ya podemos formar El imperio Inca Ha salido Madera tropical Por aquí Me pide alianza Chimu La vamos a rechazar En el 75 Les atacamos Y después Le viene el turno A Chachapoya Y a Quito Y con ello Pues formamos El imperio Inca Bueno No antes No creo que antes Del 1080 O quizás sí Antes del 1080 Según la prisa Que nos demos Del 1480 Según la prisa Que nos vayamos dando Ha muerto La rinacora Oclo Y la podemos Usar aventuras Interas tribales Hemos integrado Acá el Chaki Esto que es Probabilidad De aprobación Maliki Desaprobación Perder autoridad O perder estabilidad Por No Por autoridad No me interesa Perder estabilidad Vamos a hacer esta A ver Vale Ganar autoridad O prestigio Vamos a ganar autoridad Vamos a aventurarnos Entre las tribales Ya no podemos Aventurarnos Entre las tribales Más Ah sí San Joaquín Si podemos San Joaquín Hay que acabar Hay que acabar Con los nativos Y podemos hacerlo También Aquí tenemos Un estado Mira me dan dinero Con ello podemos Colonizar San Joaquín Han dado 3000 tropas Aquí los de Mi vasallo Ganamos una estabilidad O un impuesto base Vamos con la estabilidad Lo hemos sacado Con los nativos De San Joaquín Y con ello ya podemos Hacer esto Y otra colonia más Que tenemos por ahí Otra colonia más Que tenemos por ahí Perfecto Pues somos Grandecicos Somos Grandecicos Ahora mismo Somos Bastante Poderosos Colonias Colonias que están Terminando Por ahí Hemos hecho la misión De apoderarse De Chincha Que me va a dar 50 poder administrativo 50 poder militar Y me da Aventurarme en tierras Tribales En Pinkumanku Y La Rioja Pinkumanku Y La Rioja Aquí La Rioja Pinkumanku No sé dónde está Normal que me hubieran dado Por aquí Pinkumanku No sé dónde está Aquí Pinkumanku Y La Rioja Estos dos Podremos colonizar Vale Ni tan mal Y con esto Vale Esto es tener Todo el territorio De aquí Tener todo el territorio De aquí Podemos empezar Por Picumanku La Rioja Vamos a llevar A nuestros A nuestros mercenarios Para atacar nativos Y Y acabamos Con ellos Hemos hecho otra misión La de Ah Hemos conseguido Lealtad con los Panaka Mayor que 60 Tenemos esta misión Que me da Lima Ve mejorado Su edificio de impuesto Si no hay un edificio presente Añade un templo Y si hay una catedral Gana dos de impuesto base Esta vez Estar autonomía local en Lima En Lima Más cero Y ganamos dos Esto base en Lima Vale Pues me construye Un templo en Lima Y me da dos de impuesto base Que no está ni tan mal Pues tenemos nuestros rivales Chimúes Y ya hemos hecho casi el libro De misiones enteros De los cosqueños Nos falta acabar con Los chimúes Tomar quito Y bueno Esto va a ser más complicado Bajando Del altiplano Que es tener ocho provincias De De esta zona Pero Para ello No Necesitaría Haber Necesitaría haber tenido El colono Así que Esa misión Se nos va a quedar Creo porque Formaremos antes El imperio Inca Y esa misión Pues Desaparecerá Estaba hablando Y estaba el juego Pausado Aunque Estaría bien colonizar La Rioja Y Pinkumán Pinkumapu Con 50 de oro Vamos a hacer otro estado Por aquí Vamos a acabar con los nativos También de Pinkumaku Los núcleos Y De momento Los préstamos Los voy a prorrogar Pinkumaku Acabamos con los nativos Nos podemos volver Para Nuestro territorio Maldito sea Menos moral Los ejércitos Hasta el 76 Pues eso nos viene mal Para enfrentarnos Ahora A chimú Que sacaba Exactamente La tregua Con chimú En enero Del 75 Es decir Ya Vamos a ir subiendo El mantenimiento Del ejército De hecho Vamos subiendo El mantenimiento Del ejército Estos que vuelvan Que vuelvan Para acá Y nada Pues A por chimú Por chimú Y después A por chachapolla Y a por quito Vale Tengo dinero No puedo Aventuralmente Rastribales Ah Si puedo A ver Que puedo Puedo un montón De sitios Se puede Colonizar Iquique Si no hubiera Iquique Iquique Arica Arica La puedo Esta por ejemplo La puedo Colonizar Arica Usando esto Y usando esto Arica Iquique También lo puedo hacer Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Y colonizamos Todo esto Que es gratis Vale Aquí ya podemos Hacerlo Por Bueno Gratis 50 educados Vale Pero no cuesta Mantenimiento Por lo menos Vale Que más puedo Hacer Entrarse en Terras tribales Tucumán Calama Supongo que también Si Calama Tucumán Y Puna De Atacama Calama Calama Tucumán Que está aquí Y Puma De Atacama Estas tres Puedo colonizar Por 150 Ducados Necesito Así que Vamos a ahorrar Y ahora Y ahora sí que Me puedo Venir Para arriba Y ya puedo Atacar A Ya puedo Atacar A Chimu Vamos a atacarle Ya Por tomar Chan Chan Por ejemplo En la capital Y vamos con ello Tengo un velocidad 5 Voy a bajar velocidad Que voy muy rápido Y ahora estamos en guerra Estamos en guerra Contra Chimu Y Muisca Muisca ¿Quiénes son? Estos de aquí arriba Que no creo que me den Demasiados problemas A ver si seguimos ahorrando Porque me gustaría Colonizar Estos tres territorios También Fijaros lo grandes Que somos ya Lo grandes que somos Y más que Vamos a ser Y más que vamos a ser Por supuesto Chan Chan Chimu Esa fortaleza Nivel 3 Con lo que va a costar En asediarla Puedo darle Incluso velocidad 4 Para que vaya un poquito Más rápido Porque no Creo que haya Excesivos problemas Vamos por aquí Puedo convocar Una dieta Huanuku Impuesto a base de 3 Nueva Prestigio Cultura Enayaviris Inca Y Charcas Producción de 4 Esto me da dinero Que me interesa Para seguir colonizando Charcas ¿Dónde está Charcas? Aquí Podemos el edicto Animar Desarrollo Un momentito Le damos aquí Un par de clics Y listo Con estos 50 Jugados No puedo aventurarme Porque necesito Acabar con Claro Necesito atacar Los nativos De Tucumán Y demás Vamos a bajarnos Con los mercenarios Vamos a atacar Los nativos De Calama Punta de Atacama Y Tucumán Para Colonizar Eso Lo antes posible Vamos a construir Un templo En Viracocha Me da más tolerancia A la fe verdadera No me interesa Prefiero 5 Prestigio Prefiero 5 Prestigio Colonia Terminada En Cochabamba Ni tan mal Voy a hacer aquí Un estado De hecho Y el núcleo Aquí En Calama Ataco a los nativos Atacamos a los nativos En Punta de Atacama Y en Tucumán Que son los 3 territorios Que puedo Colonizar De hecho Puedo hacerlo ya Para Tucumán Tenemos esto Puedo poner impuesto De guerra gratis Y dejarlos activados Para ganar más dinero Mientras estamos en guerra Puede estar bien Y que más Que iba a hacer Que iba a hacer yo Así Esto Esto y esto Y me faltaría Tucumán Y 50 de oro Vale Hemos llegado al máximo Punto militares Podemos subir La tecnología militar Lo que pasa Que ahora se ha arriesgado Porque van a Bajar la moral De mis ejércitos Pueden venir Los ejércitos enemigos Pero vamos a hacerlo Y vamos a esperarnos Un poquito A actualizar La infantería Tucumán Acabamos con los nativos ¿Y en qué más sitios Puedo hacer Esto? Catamarca Catamarca También puedo Vamos a ir A todos los sitios Donde se puede hacer Vamos a necesitar Mucho oro Para hacerlo Pero Poco a poco Catamarca Copiapo Y Antogofasta Vale Es decir Copiapo Y Antogofasta Estas dos de aquí Copiapo Y Antogofasta Vale Vamos a poner Dinero Para seguir Colonizando De hecho Ya puedo Colonizar otra Copiapo Por ejemplo Y cuando tenga Más dinero Pues vamos Con los demás Antogofasta También lo podré Hacer Y cuando tenga El dinero ¿Qué más Me faltaría Por aquí? Tudas en tierras tribales Tucumán Ya he acabado Con ellos Antogofasta También La Rioja También Lo tengo todo Yo creo Por aquí Vale Vamos a venirnos Para acá Y solo necesito El dinero Para Para seguir Colonizando Toda esa zona Y con ello Pues si vamos A poder hacer Esta misión Entonces Si vamos A poder hacer Esa misión Vale Venga Vamos a Vamos a empezar Este asedio Que este asedio Va a tardar Fortaleza nivel 2 Bueno Tampoco va a tardar Tanto Se ha muerto El consejero Que teníamos Que nos daba moral Nos ha estado costando Bastante barato Así que Bueno Pues nos quedamos Sin consejero De momento Y ganamos más dinero Que ahora mismo Necesitamos el dinero Para colonizar Todo Esta zona Así que Aprovechamos Ganamos más dinero Y colonizamos Toda la zona Podría mejorar La infantería Antes de meterme En batalla Pero bueno Pero bueno Probamos préstamos Colonial Autosuficiente En morsos Otra colonia Por aquí Terminada Salido Lana Ni Kike Vale Esta fortaleza Va a caer Este territorio Va a caer Y las tropas De Chimu Van a caer Ahí vamos a acabar Con las tropas De Chimu Que están sin moral Ahí está Vale Ahora solo Habría que ir Bueno Solo A por A por Muisca Habría que ir A por Muisca Aunque esto No me dan La paz No me la dan Por Muisca No me la dan Vale Pues vamos a ir A por Muisca No creo que me den Problemas Esto lo voy a traer Porque creo que va a tener Que acabar Con más gente De por aquí Antes de ir a Por Muisca Así que voy a Mejorar Acheros Inca Sonderos Inca Guerrero del Bosque Suramer Guerrero de la Montaña Moderna Vamos con Acheros Me gustan Acheros Como suena Vale Podemos hacer Otra vez Tema de Aventurarse en Terras tribales Ahí está Otro territorio Y lo puedo hacer Aquí me dice En Antofagasta Y en La Rioja Y en Catamarca Y Coquimbo También Vale Todo esto Lo tengo Limpiado Ya De nativos Así que Me puedo subir Con estos Para arriba Vale Pues nada Bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos a Asediar A Muisca Sacarlos de la guerra Que no sean molestos Uff Me van a pillar Aquí Sin moral Me van a pillar Aquí sin moral Aún así Los reviento Así Los reviento Vale Vamos por aquí Vamos Os enviamos por aquí Terminamos la guerra Bueno No creéis No creéis Tropas Terminamos la guerra Y Y nada Pues después Nos tocaría Enfrentarnos a Chachapolla Y a Quito Y con ello ya podemos Formar el Impero Inca Regimiento de rebeldes Por 5 de autoridad Nah Ahora mismo No me viene bien Bueno venga Vamos a hacer otra reforma En cuanto Salgamos de la guerra Vamos a hacer la reforma Del colono Para ir colonizando Lo que podamos También Vamos a hacer la reforma Del colono Pero antes Vamos a ir colonizando Con la opción Que tenemos Tengo un edicto Aquí que me está costando Más caro De lo que me gustaría Lo quitamos Estos podrían Con los rebeldes No creo que puedan Estos con los rebeldes Pero bueno Nos los vamos trayendo Para allá Y solo falta Que caiga Esta fortaleza De Muisca Les pedimos Por separado Incluso lo puedo hacer Mi vasallo A Muisca Podría hacer Mi vasallo Si No puede ser Una buena idea De volver Préstamo de montonó Vamos a seguir Usando La opción Que tenemos Por aquí Aventurarse A ver Que me pilla Pues esta Que me faltaba Y me falta Catamarca La Rioja Y Coquimambo Aquí tenemos A los mapuches Los mapuches Van a caer Los mapuches Van a caer En cuanto podamos En cuanto podamos Les reventamos A ver si caen Este asedio Firmamos la paz Nos enfrentamos Ya a Chachapoya Ya a Quito Y formamos El imperio Inca Perder inflación Por poder administrativo Me interesa Si me interesa Ahora tengo alta Bien, bien Catamarca y Coquimbo Me faltan Ha caído Bogotá Y con ello Le podemos pedir Paz por separado De hecho Los voy a hacer Mi vasallo Yo creo Que me den Dinerito Para seguir Haciendo No lo puedo Hacer Vasallo Y si le quito Y si le quito el dinero Si le quito el dinero Si le quito el dinero Si pero Prefiero el dinero No Prefiero el dinero En este caso Reparaciones de guerra Transferir poder comercial Les saqueamos Y que no No lo he tratado Con Chimbo Queda igual Venga Perfecto Bajamos para abajo Por los rebeldes Vamos a firmar Paz con Chimbo Ya también Chimbo Me van a dar Todo Y full Dineros Perfecto Y listo Pues ya podemos Atacar a Chachapolla Y a Quito Hemos hecho La misión A ver Esto que me da Gano 20 Proyección de poder El evento Los pueblos costeros Ocurre Que me da dos opciones Quito logra La integración De costumbre Chimbo Hasta el fin de la partida Con estos efectos Más coste de subir La estabilidad Pero menos coste De tecnología administrativa Y menos coste De tecnología diplomática O la cultura Chimbo Pasa a estar aceptada Si la cultura Es una cultura Aceptada En su lugar Gana 100 De poder diplomático Me gusta Que pase a estar Aceptada La cultura Chimbo O que pierda Autonomía local No Vamos a usar esto Me cuesta más Subestabilidad Pero menos coste De tecnología administrativa Y diplomática Puede estar bien Venga Vamos con esa primera Ahora hay que hacer De todos los núcleos Colonia Autosiciente La madre de dios Vale Y nada Pues ahora vamos a atacar A Chachapolla Y a Quito Siguen haciéndose Colonias Por cierto Puedo terminar De hacer Colonias A ver Esta de aquí Vamos a poner El mapa este Y me faltaría Catamarca Y Coquimbo No puedo hacerlo Porque hay nativos Ahora acabaremos Con los nativos Ahora acabaremos En un momento Con los nativos Vamos a acabar Con estos Rebeldes Primero Estos Que vayan a Catamarca Y a Coquimbo Acabar con los nativos Y hacemos Esas colonias Y ya Lo próximo Es atacar a Quito Y atacar a A Chachapolla Mira Puedo usar esto Vamos a coger Al colono Salen rebeldes Y cositas No pasa nada Vamos a acabar Con ellos Aquí me falta Un líder Vamos a Nuestro gobernante Buen líder Y Vamos a acabar Con los rebeldes Vamos a acabar Con los nativos Y atacamos a Chachapolla Y a Quito Y cuando consiga Atacar a Quito Ya podré Me dará la opción De colonizar Estos territorios De aquí también Autoridad Cuando ataque a Quito Me dará la opción De De colonizar Territorios Por aquí también Usando la opción Esta Bueno Lo haremos Me pide alianza Chachapolla Ya no Vamos a ser El próximo Al Kataki Así que nada De alianzas Vale Katamarca Atacamos nativos Aquí también Vamos a atacar nativos Si que duran Estos rebeldes No están yéndose Aquí Ah y perdemos Una estabilidad Bueno Lo que hay Fechamos nativos Y ahora Podemos usar Esta opción Para Y para Capam Y ya no podemos Usarla más Ah si En Pikumam Aquí En Pikumam Aquí Atacan Los nativos ¿No? O no Pikumam Atacamos De nuevo Y ahora Puedo usar La opción Pikumam Puedo formar El imperio Inca Ya Ya me deja Formado Ya el imperio Inca Vamos a esperar A terminar Las misiones Estas Estas ¿No? So Tengo que esperar A que termine De colonizarse Todo Y es que Quiero también Hacerla de Tomarquito Hacer la misión De Tomarquito Para colonizar Estas provincias De aquí También Vamos a esperar Por cierto Tenemos un colono Tenemos un colono Que no voy a dudar En usar La pregunta es ¿Dónde lo vamos A usar? Este colono ¿Dónde lo vamos A usar? Pastos Creo que es provincia Que me va De hecho No puedo Pastos Podemos con esta De aquí Esta de aquí Tenemos que elegir Nuestra política Nativa Posible Levantamiento Indígena Menos 100 O que vaya Más rápida La colonia Que vaya Más rápida Creo que va a ser Mejor opción San Juan Vamos a colonizar Esta que tiene Siete de desarrollo Santa Cruz De la Sierra Venga Vamos a colonizar Santa Cruz De la Sierra Vamos a acabar Con los nativos De ahí Y así no me dan Problemas De que se subleven Ni nada Por el estilo Y bueno Pues vamos a por Chachapoya Y a por Quito Con ello Hacemos la misión De Quito Hacemos la misión De Quito Y Por eso Rebelde Del norte Y también Terminamos esta misión De bajando Del altiplano ¿Por qué hacemos esta misión? Vamos antes de formar El imperio inca Porque esta misión Nos va a dar Probabilidad De colono Es decir Que se colonicen Más rápido Los territorios Que colonicemos Durante Hasta el fin De la partida Durante toda la partida Así que Es importante Terminar estas dos misiones Para colonizar esto Y para que Las colonias Vayan más rápido Antes de Pasar a salir Imperio inca Lo veo importante Aquí atacamos Nativos Y con ello Ya no se sublevan Por aquí Podemos hacer Un estado Por aquí Podemos hacer Otro estado Vamos a acabar Con los rebeldes Se retiran aquí Y recuperamos La fortaleza Y con ello Hacemos los núcleos Y nada Para hacer La misión esta Lo único que tengo que hacer Es esperar A que terminen Las colonias Esperar Y mira Muchas están ya Bastante avanzadas Solo tengo que esperar A que terminen Las colonias Y Mientras ataco A Quito Pues puedo esperar Y para hacer esta misión Solo tengo que atacar A Quito Y si tengo el dinero Suficiente Pues puedo colonizar Por las provincias Que me da Posibilidad De colonizar Una vez haya atacado A Quito Y tenga el dinero Claro para ello Mira Arica Se ha terminado Nos vamos a devolver Préstamos De momento Hacemos los núcleos Aquí Y el estado Como de capacidad De gobierno No va Aún tenemos Aún tenemos capacidad De gobierno Mira 59 educados Con este dinero Vamos a poder Hacer todas las colonias De una Cuando hagamos La misión de Quito Vamos a poder hacer Todas las Las colonias Que nos da La misión de una Y con ello Pues mientras Se terminan Estas colonias Y ya formamos El imperio Inca Pero eso Lo haremos Vamos a confiscar tierra Eso Y como careta No puedo parar De jugar A ver Vale Lo que os decía Eso lo haremos En el próximo Episodio Espero que os esté gustando Si es así Podéis dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego ¡Gracias!